Un acontecimiento grave y solía suceder un, no sé, yo siempre en mi casa con mi papá, mi hermano y mi papá por ahí. Tenía un temperamento muy fuerte y siempre discutía o algo con mi hermano mayor, mi otro hermano que él sigue, Roberto, con él, que asesinó. El de 27 años, ¿no, Daniela? Sí. Y bueno, pensé que podía ir a ese acontecimiento. Le dije, no, pero siempre hay problema, tenés que, a la señora que me llamó. Y después consulté a un vecino, yo tengo trato, y me dijo sí, que lo había sacado en la vista y que a mi papá había matado, no sabía si a mi mamá o a alguien, que estaba un tiramo terrible. Y bueno, a raíz de eso, llamé a varios lugares y enseguida me enteré. Y acaso a toda la gente llamándote. Claro. ¿Daniela, la violencia era recurrente y era extrema en tu casa desde que son chiquitos? Sí, mi papá siempre estuvo violente con mi mamá, desde que yo tengo conocimiento, siempre. Yo me fui de mi casa cuando tenía 16 años por eso mismo y porque tal vez fue decisión mía de no seguir criándome en este entorno. ¿Vos sos la hija mayor, Daniela? Sí. Daniela, ¿y tomaste contacto con tu hermano menor que tiene 10 años y que estaba en la escuela y que salvó su vida por eso? Sí, estaba con mi hijo en mi casa y mi tío discapacitado, porque tengo un tío discapacitado que estaba a cargo de mi mamá que a raíz de eso va a tener que vivir conmigo, igual que mi hermano se tiene filete. ¿Y tu hermanito de 10 años ya sabe lo que pasó? No, 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 todavía no, porque no he llegado a casa y creo conveniente que se lo diga yo ni nadie, que no sea yo justamente para decirle eso, para recontenerlo. ¿Tendrás ahí una, o la policía te ha aportado la contención de una psicóloga o un psicólogo para...? Sí, el hijo de mi hijo también, en la escuela de Ligiano también, sí, todo lo que yo me han brindado y bueno, esperemos poder salir pronto. Daniela, ¿vos creíste en algún momento que podía estar en riesgo la vida de alguna de ustedes ante la violencia de tu papá o no lo creías capaz de un hecho semejante? Mi papá, bueno, ha hecho un montón de cosas que hacían suponer que sí. ¿Por ejemplo? Pero tal vez todo lo minimizaron y pocas personas restaron importantes. Daniela, Mauro Zeta te habla. Por ejemplo, ¿qué hechos de que viste que podían desencadenar en algo así? ¿Qué hechos registraste? No, que él apuntaba antes en la cabeza de mi mamá con un arma cuando yo tenía nueve años. Ahí tenés uno. ¿Pudieron denunciarlo? ¿Estaban con miedo como para hacerlo? ¿O existió alguna decisión en algún ámbito? Cuando fui yo chica, sí, seguí hasta la comisaría y me trajo patada, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? No, no sé. Cuando yo era chica, sí, lo denuncié a mi papá. ¿Y él te agredió físicamente? No te lo denuncié. Sí, sí, pero y la única que se dio hasta la comisaría y me trajo.